...de presentar a dos panitas míos, que los quiero mucho, estos dos invitados. Y ellos están al revés. ¡Obi Bermúdez y Yamcha! ¡Obi, mi amor! ¡Qué rico tenerte! Siéntese, pues. Y el gran Yamcha, de aló, papi, dándolo todísimo. Que es la que hay. Que es la que hay. ¿Todo bajo orden? Ya, por fin, por fin. Por fin. Miren, nosotros quiero que baila para que tenga un poquito de este extracto. Nosotros filmamos la película al revés. Eso fue en el 2019. Sí, sí, al final de 2019. La pandemia, obviamente, pues, nos traicionó. No pudimos estrenarla. Y el director, pues, obviamente tenía su, ¿verdad? Lo que quería hacer. Y llegó el momento. Ya nos vemos más viejitos, más mayores. ¿Qué, papi? Ahora es que estamos ricos. Yo dije, diante, sin ido, ¿le da con estrenar esto? Olvídate, vamos a estar en la égida metidos. Y nosotros hicimos esto hace tiempo. Vamos a llegar en bastón a la premier. ¿Qué tal es esa experiencia? Brutal, la experiencia fue brutal. O sea, lo que recuerdo fue gozadera. ¿Verdad que te lo disfrutaste? Lo pasamos súper bien, sí, entre familia, ¿no? El elenco fue brutal, la producción, todo el mundo. Fue una experiencia bien, bien linda, ¿no? Entonces, estamos contentos de que finalmente se la podemos presentar a todo Puerto Rico, a todo el mundo. ¿Ya la viste? Sí, 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 sí. ¿Y tú, Jan? ¿Cómo fue esa experiencia, mi amor? Bueno, aparte de ser tu novio en la película. Era, pero un novio bien pata abajo, de estos novios que tú sabes. Algaritain, Algaritain. De verdad, me encantó la experiencia. Estoy con dos novios míos aquí, es una perra. Son dos. Dos novios, ¿con cuál se quedará? Exacto, tienen que ver la película que estrena ahora. Pero de verdad me gustó la experiencia. Tranfor, que fue el productor de la película, el director, él siempre estuvo, mira, me estaba llamando para salir en película, pero yo le temía en hacer cine, porque yo hago YouTube, videos en YouTube musicales. La película tiene, es orgánico. Y cuando me dice, no, porque esta es la primera película, de la Bulbu y yo. La primera película, ese protagónico estuvo genial. Yo también entré embarrado, porque yo decía, Dios mío, esta es la primera vez que hago un papel, ¿verdad? Que tiene tanto tiempo dentro del espacio, pero nos lo disfrutamos. Súper. La cosa es que esta película sale, ¿ustedes saben cuándo sale? Sí. ¿Cuándo? Tengo entendido que sale el febrero 2. Febrero 2, que eso es jueves. Exacto, ya es casina, sí. Así que usted tiene que estar allí en todos los Caribeens, en cinema, síganos en las redes sociales, Obi Bermúdez, Yamcha, esta servidora, que ahí le vamos a estar dando todos los detalles, pop culture y todo, para nosotros vacilándolos contigo, pero es una comedia familiar, romántica, bien bonita. Para toda la familia, sí. Como ustedes son al revés, yo tengo un juego para ustedes. Un juego al revés. No vengas a sacar caimanes. No, no, no. Tú no te atreves, ¿verdad? No voy a que traigas los caimanes por ahí. A que veas. Por favor, por favor. Que está brutal. Déjame buscar mi jueguito por aquí, le invito a que se paren. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Pero como esto es al revés, como la película, tú vas a ser Yamcha y Yamcha va a ser Obi. O sea, que tú te vas a imaginar que eres él y me tienes que contestar como si fueras él, igual tú. Ok. Y vengan acá. Vengan acá. Esto es rapidito. Ya estoy nervioso. No, no, no. Entonces, si tú, yo te voy a dar como un escoge. Si tú atinas, el otro es el que se tiene que comer, entonces algo. Si no atina, eres tú. ¿Entendieron? Sí. Los voy a ir llevando. Dale. Los voy a ir llevando. Vamos a darle. Voy a hacer una pregunta a Yamcha. Acuérdate que tú eres Obi. Ok. Tú vas a contestar como si tú fueras Obi. Ponte en el mood romántico. Ok. Con la guitarra. Tráganme la guitarra, por favor. Eso es tu mood. Eso es tu mood. Ok. ¿Dónde ha sido el lugar más raro que has hecho el amor? A. En una garita del morro, ambos mirando al mar a la vez. B. En la cabina de grabar sonido en un famoso estudio en Los Ángeles, donde el acústico no permitía que se escuchara el eco de lo que estaba pasando. C. En el baño de un club, mientras la banda hacía soundcheck, y yo también hacía un buen soundcheck. Bueno, como yo soy Obi Bermúdez, yo en la cabina en Los Ángeles, de un estudio. ¿De verdad? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Pues perdiste. Perdiste. Perdiste, porque dile cuál era ahí. Tú lo ves así, bien tranquilito. Tú lo ves así, pero fue en un club en Miami. ¿Un club en Miami? Y la banda haciendo pruebas, la prueba de sonido. Te metiste al baño, Cante Perra. En el baño, exacto. Oye, te engañas. Sí, sí, no, pero ese fue el sitio más raro, pero la pasamos brutal. No, me imagino, soundcheck, soundcheck. Así que Obi va a escoger el plato que tú quieres que Yamcha pruebe. Cualquiera, que no sea una culebra, que no nos puedas ver primero. Yo estuve buscando a Caimán, es lo único que te digo. Ok, uno, dos, dos. Nos vamos con el número dos. El número dos. El número dos, lo que tiene es conserva de quinoto. ¿Qué diablo es eso? Está produciendo las cosas. Ábreselo ahí. ¿Qué es eso? No son bolas de Caimán. ¿Esto es un huevitos de Caimán? Mira, bolitas de Caimán, los huevitos del Caimán. ¿Lo vas a probar? Bueno, se ve, parecen pasas. Tiene como una consistencia de pasas. Sí, no, no, mira, eso dice que es china. Que es china. ¿Sabe rico? ¿Sabe rico? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Diablo, es que tiene como una mezcla de picante con... ¿Ah, pica? No sé, es que tiene como pasa con... ¿Pasa? ¿De dónde es esta fruta? ¿Esto es una fruta? No tengo idea de dónde es esta fruta. Producción, ¿de dónde es? Que le den la historia de dónde sale la fruta. Pero está bien, se deja comer. Conserva de quinoto. Vamos a jugular eso. ¿Ok? Conserva de quinoto. Así que vamos para la próxima. Si yo fuera mujer o sintiera atracción por el sexo opuesto. Acuérdate que tú eres Yamcha. Exacto. Sin pensarlo, me comería A. Letra A. Ñejo el broco. Con Lola incluida. O sea, que ese es el trísono. B. Nicky Jam para que me regale un Lambo. Tú sabes que él siempre regala, pero... O sea, no es catima. C. Lariayuso solo por curiosidad. Este, si me voy en el flow de Yamcha, de A3. Está difícil, pero creo que como él hace medio fiebrú también. Este, B. Nicky Jam. Ajá, qué interesado. Dijo que tú eras un interesado, que querías el Lambo. Te equivocaste. Me equivoqué. Te equivocaste. Te equivocaste. Dile ahí que tú eres curioso. Porque yo soy curioso. Porque yo soy curioso. ¿Qué? 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 Pues como perdiste, te toca comer. ¿Cuál escógele? Dale. Bueno, yo me voy con este. De aquí. ¿Qué hay por ahí? Abre, abre ahí la número 1. Yo mismo voy a decir lo que te vas a mandar ahora. Tú te lo mandas y yo te digo después que te mandas. No, pero dime. No me pueden decir. No te voy a decir, te voy a decir. Pero mire, eso es lindo, eso es gourmet, nene. ¿Cuál tenedor? Yo no te voy a envenenar, este, Obi Bermúdez. Ahora sí, vamos a ver qué es esto, pero qué me ponen a mí a comer. Mira, yo coge bastante, va toda. Mira, papi, tú sabes que yo te voy a tratar bien. Todo esto sabe bien raro. Mira. Está bien salado. Ah, ¿de verdad? ¿Y tú qué comes bien así, bien limpio? Tiene, creo que tiene un poquito también de pique. ¿Qué? Pero está bien salado. Mira, hay agua, hay agua para ustedes. Está bien salado. ¿No quisiste? No, no, pero está bien. ¿Tiene un poquito de agua? Sí, me gustan las bolitas. Tiene cream cheese también, creo. Ah, ¿de verdad? Pues mira, yo no tengo idea de qué tiene eso. Sí, pero ¿qué me he comido? Eso dice cocodrilo, no me gusté. Tofu fermentado picante, tofu fermentado picante. Tofu. Me, tú comes tofu, tú eres así como vegetariano. Sí, pero, pero, pero. Gracias a Dios que yo no cogí eso. Ay, qué bueno que los cogí. Los cogí y les gustó, viste, producción, se botó con lo que he dado. Pero me gustó la fruta esa. Sí, porque son cosas de gulmete. Tengo el potecito allí de la bola, te las puedes llevar. Sí, qué bueno. Cuando me vaya con los hermanos Casacaimanes, otra vez te prometo traerte otro potecito extra para ti. Dale, dale, sí. Ya sabes, mis amores, al revés, los quiero mucho. Fue una experiencia para nosotros brutal. Esa película sale ahora el 2 de febrero. ¿Quieren un palito para bajar las bolas? Sí, sí. Sí, pues vamos a poner Llorón. Vale, vamos a poner Llorón. Llorón, trátamelo bien ahí a los neres, mi amor. Los quiero mucho. Ovi Bermúdez, mira, y nos veo en Bulbu TV. Mañana nos desquitamos. Llorón, trátamelo bien ahí a los neres, mi amor. Llorón, trátamelo bien ahí a los neres.